Pero empecemos hablando de lo que fue este momento tan esperado, ¿no? Mientras vemos parte de los acuerdos que se firmaron entre estas economías, entre China y Perú, vamos a ver también cómo fue el momento en el que Costco, la empresa, que sabemos tiene una parte de sus capitales chinos y una parte de la empresa peruana Volcan, como socia, como también inversora en este megapuerto de Chancay. Vamos a ver ese momento en el que, de manera muy protocolar, ambas partes de esta compañía, es decir, la parte china y la parte peruana, cada uno pide instrucciones a los jefes de Estado. Y desde Palacio de Gobierno, tanto Dina Boluarte como Xi Jinping, dan la instrucción de proceder con la inauguración del puerto. Se utilizó una alegoría muy interesante de un vehículo eléctrico saliendo desde Shanghái y de una carga de arándanos saliendo desde Lima. Esto simbolizaba, y pudimos ver a ese contenedor saliendo del barco, siendo descargado del barco y siendo dejado ya en territorio peruano. Así funcionará este megapuerto. Y vamos a recordar cómo ayer los dos presidentes dieron el inicio de operaciones de esta importante inversión en nuestro país. Y las condiciones para el inicio de operaciones se han cumplido. Por favor, denos sus instrucciones. Proceda y adelante. Adelante. ¡Haga! Desde China, Shanghái. Shanghái es el punto de Hanampacha, del camino Inca, que en algún momento nuestro autor Inca llegó a toda América del Sur. Shanghái hizo un servicio para que podamos hacer la travesía al mundo asiático. Bueno, la presidenta allí, Lore, después de esta vistosa forma de iniciar operaciones en el megapuerto, la presidenta lo que hacía era recoger esta figura que ayer le había dejado escrita a Xi Jinping de Inicien, como Perú, un nuevo camino Inca. La presidenta retomó esa idea y dijo, vamos a empezar. Mencionó el Hanampacha que se refiere más bien al mundo de arriba. Quizá la presidenta quería referirse al Capacñán, que es como se conoce en Quechua al camino Inca. Pero bueno, este fue el momento de inauguración. Reacciones hoy del empresariado, del sector privado, reacciones de algunos gremios, como el Gremio de Productores Agrarios, contentos con la apertura de un nuevo mercado. Y también conversé con la Sociedad Nacional de Industrias. Todos señalan, es un momento histórico, hay que creer que podemos hacerlo y hay que avanzar hacia lo que queremos, crecer como país, generar más puestos de trabajo. Vamos a escuchar a parte del sector privado comentando la trascendencia de la inauguración del puerto de Chancay. Creo que nosotros en el Perú tenemos que creérnosla más, tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que hacer las cosas que han funcionado en los últimos años. Definitivamente este puerto de Chancay nos pone en otro nivel en términos de comercio. Hay que aprovechar la oportunidad, hay que mirar a largo plazo. Esto va a cambiar el Perú por los próximos 50 años. Y alguna vez que están establecidos acá, vienen acá, se instalan plantas de autos, plantas industriales, de alta tecnología, después de 5 años se lo va subiendo el impuesto. Pero ya están acá, ya no se van a ir. Mira, tenemos que cambiar de mentalidad. Tiene que ser nuevamente una política agresiva para atraer inversión, generar empleo, eliminar la pobreza y disminuir la informalidad. Bueno, estas reacciones no hacen más que ratificar que estamos en un momento importantísimo que tiene Lore el objetivo de proyectarnos a largo plazo. Fernando Zavala, CEO de Intercorp y también el empresario, o por lo menos el líder del sector empresarial peruano que dirigió este encuentro de directores ejecutivos de todo el mundo, decía, desde afuera nos están mirando de manera muy positiva. Tenemos que ponernos de acuerdo para ir adelante, abrirle la puerta a las inversiones y gobernarnos bien, ser un país donde nos entendamos. Desde el gremio de productores agrarios, Gabriel Amaro decía, necesitamos una estrategia realmente agresiva de inversión. O sea, desde el lado privado y desde el lado de actores sociales importantes en nuestra economía, no necesariamente desde el lado político, desde este lado están diciendo, la ruta está trazada, ¿qué va a pasar? Parece que el sector privado y los gremios hicieron su trabajo. ¿Cómo hacemos que los políticos hagan su trabajo? Ese es otro cantar y por ese lado creo que más bien el optimismo a veces se encuentra con la pared de la inestabilidad, del caos que se puede ver en la política diaria. Estamos como en un paréntesis de eso, pero ojalá que también haya consenso allí para sacar al país adelante a partir de esta gran inversión, Lore. Y por eso es importante también el desarrollo de la infraestructura asociada a las funciones de Chancay, porque no es solamente el puerto, no es solamente el mar, no es solamente llevar los contenedores, es cómo llevo esos contenedores, cómo llevo esa mercadería, cómo las saco. Necesito buenas carreteras, necesito una infraestructura real y sostenible que me permita que ese tráfico natural sea eficiente. Porque estás hablando que es un puerto que no solamente va a llevar producto peruano, estás hablando que Brasil está interesado en que tú también lleves su mercadería, que Colombia lo haga, que Ecuador lo haga. Entonces necesitas generar toda esa red vial eficiente, que ahí siempre tenemos nuestra pata coja. Exacto, como que ya no hay excusas para no conectar el Perú a través de carreteras que puedan precisamente poner un producto de Cerro de Pasco en la China o un producto del altiplano puneño en el continente asiático en general. Ya no hay excusas para que el país no se encamine hacia una ruta de desarrollo. La gran oportunidad, la gran inversión está dada. Los titulares en el mundo hoy hablaban de China inaugura su primer megapuerto en Sudamérica. La trascendencia incluso puede superar la historia de nuestro propio país y tiene que ver con una apuesta regional. Es optimista esta versión, incluso me siento en un tono poco usual para este bloque político donde más bien ahondamos en lo difícil que es hacer política, las decepciones que puede tener la ciudadanía con los políticos peruanos, pero en este momento me parece que queda claro cuál es la ruta hacia el desarrollo. Lo decían algunos voceros, necesitamos regulaciones, necesitamos más bien quitar algunas regulaciones excesivas, necesitamos convencernos de que podemos ser un país grande. Nos están haciendo parte del trabajo invirtiendo en el Perú. Otro lado de la noticia, Lore, la algarabía de ciudadanos chinos que hoy decidieron mostrarse también. Hay mucho chino viviendo en el Perú, ubicado en distintos sectores, por supuesto atraídos por empresas chinas que ya operan en el Perú hace años, podríamos decir hace incluso más de una década, y que están viviendo un nuevo impulso.